Gracias a este operativo que se inició hace prácticamente un mes ya, logramos aumentar dramáticamente la cantidad de personas vacunadas en la región. De hecho, muchas de las personas me han dicho que están llegando en este momento a la tirana fueron vacunadas hace dos, tres semanas, lo que es muy satisfactorio. Así catalogó el Ministro de Salud el control del brote epidémico de la zona de Iquique luego de la inminente preocupación que se generó debido a la realización de la fiesta de la tirana. Una festividad que reúna cientos de fieles, los cuales para asistir tuvieron que inocularse para así evitar el contagio del virus AH1N1. Las autoridades de la zona también se encuentran conformes con el plan de control y el éxito que han tenido los puntos y las aduanas sanitarias. Toda la gente que ha sido controlada a esta altura, bordeando ya las 16.000 personas o más, viene informada, viene con su carnet de vacunación, la gran mayoría viene con su declaración de salud y con muy buena disposición, reitero, aceptan estos controles porque saben que van en resguardo de su seguridad. Del mismo modo, el Ministro de Salud hizo un llamado al cuidado de la salud de las personas, haciendo referencia a que si presenta algún problema respiratorio o crónicas, no suban a la festividad. Hoy día estamos en una situación más tranquilizadora que la que teníamos hace una semana. Hemos alcanzado cifras de vacunación realmente muy altas, creemos que este brote está controlado y esperamos que el llamado a que menos gente suba a las celebraciones de la tirana en estos días haya sido acogido de buena manera y efectivamente, como ha dicho la señora Intendenta, ojalá no tengamos más de 150.000, 170.000 personas en un escenario en que habitualmente hay 300.000. Una fiesta que es esperada por los fieles, pero que sin duda el brote de la enfermedad afectó drásticamente al número de asistentes que cada año va, siendo este año uno de los más bajos. Por ahora solo queda esperar cómo se llevará a cabo la fiesta religiosa, la cual ya entró en la cuenta regresiva para su celebración.